Que me gusta, que me mires el tiempo se pare y quedemos tú y yo Que te muevas y te muerdas el labio a cámara lenta Ay, como me tienta, leo en sus labios, te espero luego en mi habitación Nos vamos pa' un rincón, me late el corazón La tengo cerca, muy cerca, bailando su canción Talento, que me deja sin aliento y me lleva pa' su apartamento Ay, Dios mío, si después de esta noche te vas, no se lo quería No quiero que acabe nunca esta fantasía Esta noche voy a hacerte mía, mía Ponte en acción, a cámara lenta, pierdo el control cuando tú me besas Amé el amor, a cámara lenta, da mi piel, mamá, mamá Ponte en acción, a cámara lenta, pierdo el control cuando tú me besas Amé el amor, a cámara lenta, da mi piel, mamá, mamá A cámara lenta, a cámara lenta, yeah A cámara lenta Baja la tensión, los grados aumentan Ella se arrimó más de la cuenta y va pa'l cuello Ay, ay, hay turbulencias en el colchón Tu figura aterrizando en mi sudor Abramateo, eh, oh Ay, Dios mío, si después de esta noche te vas, no se lo quería No quiero que acabe nunca esta fantasía Esta noche voy a hacerte mía, mía Ponte en acción, a cámara lenta, pierdo el control cuando tú me besas Amé el amor, a cámara lenta, da mi piel, mamá, mamá Ponte en acción, a cámara lenta, pierdo el control cuando tú me besas Amé el amor, a cámara lenta, da mi piel, mamá, mamá A cámara lenta A cámara lenta A cámara lenta Hay turbulencias en el colchón Tu figura aterrizando en mi sudor Hay turbulencias en el colchón Tu figura aterrizando en mi sudor Oh, oh A cámara lenta Unir 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 Abra Mateo, eh, oh Rrrra A cámara lenta Yeah Todo acaba de Todo el mundo Todo acaba de A cámara lenta Ah A cámara lenta A cámara lenta A cámara lenta Unir 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 Gracias por ver el video